La Iglesia Cristiana ha pedido que se respete la ley estatutaria de libertad de recursos, en el sentido de que se trate como iglesia, es decir, como una entidad religiosa, y no como pretende la reforma tributaria volver a un tratamiento tributario como si fueran sociedades o fundaciones sin ánimo de núcleo. La Iglesia es Iglesia. En segundo lugar, pidió que no se discrimine, que se crea un mismo tratamiento para todas las iglesias, todas las iglesias que hoy operan en el país, porque la reforma, o la presentación de la reforma, es discriminatoria. Y creo que fue un gran avance, porque los ponentes pudieron entender además con los argumentos jurídicos y técnicos por qué la propuesta del Ministerio de Hacienda, tal como está, no puede pasar. Y onda la Constitución y la ley estatutaria de libertad de recursos. Senadora, ¿cómo se presenta la fecha de la Iglesia de la Iglesia? ¿Esa es como la otra opción de las iglesias? Las iglesias son, claro, lo que pasa es que no son contribuyentes, pero el Estado puede conocer qué es lo que tienen las iglesias a través de sus declaraciones de la Iglesia.